Música Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos a ganar Esta barra, si no esperas No te deja, no te deja de alentar Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos a ganar Esta barra, si no esperas No te deja, no te deja de alentar El equipo está en la cancha El partido ya empezó Y el estadio se empece Cada vez que la Argentina hace un gol Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos a ganar Esta barra, si no esperas No te deja, no te deja de alentar Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos a ganar Esta barra, si no esperas No te deja, no te deja de alentar El equipo está en la cancha El partido ya empezó Y el estadio se empece Cada vez que la Argentina hace un gol Vamos, vamos, vamos Argentina Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos a ganar Esta barra, si no esperas No te deja, no te deja de alentar Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos a ganar Esta barra, si no esperas No te deja, no te deja de alentar El equipo está en la cancha El partido ya empezó Y el estadio se empece Cada vez que la Argentina hace un gol El partido ya empezó El partido ya empezó Gracias.